hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo bien en este momento nos encontramos en un lugar llamado el bérgamo que es un centro de meditación de reflexión pero sobre todo de retiros espirituales es un área muy muy tranquila podemos apreciarlo demasiado más demasiado tranquila como podemos apreciar en este momento bueno no hay absolutamente nadie nadie eso totalmente independiente a la situación por la que estamos atravesando a nivel mundial realmente a mí me relaja y me gusta mucho venir a ese lugar porque es un lugar muy tranquilo en donde nadie bueno pues en un momento dado interviene con los demás y sobre todo la tranquilidad la tranquilidad que nos permite respirar aire fresco tranquilidad emoción bien al fondo estamos viendo una imagen que representa nuestra señora de la del pilar exactamente estaba yo cambiando el nombre pero es la señora del pilar bien al fondo vemos un edificio que es de apoyo sobre todo a las diferentes actividades que este centro llega a realizar y aquí precisamente estoy haciendo un enfoque de la capilla donde año con año se celebra el viacrucis aquí en la ciudad de dayton ohio en este momento me encuentro precisamente en frente de la imagen que hace un rato comentaba que es la imagen de nuestra señora del pilar una imagen realmente muy muy hermosa y bueno y rodeada de este ambiente de paz y tranquilidad pues nos invita a reflexionar a reflexionar y a tener una sensación de paz y de tranquilidad en este momento me encuentro precisamente frente a la imagen de san juan el evangelista que se ubica precisamente en la imagen de san juan el evangelista frente a la capilla de la reina de los apóstoles en esta capilla que es la capilla de la reina de los apóstoles año con año consecutivamente se celebra el viacrucis continuamos girando hacia nuestra derecha y podemos apreciar como el contraste o los diferentes tipos de verde que encontramos en la vegetación en este caso con los árboles pues es también una sincronía de colores en un momento dado una monocromía para ser exactos de diferentes tonalidades en verde y como vemos al fondo apreciamos uno de los varios estacionamientos con que este centro cuenta voy girando nuevamente voy girando y que nos encontramos bueno pues uno también de los varios edificios que sirven de apoyo a las diferentes actividades que el centro del bérgamo está realizando o llega a realizar giramos nuevamente, giramos nuevamente y apreciamos otro estacionamiento al fondo y llegamos nuevamente a la imagen de san juan el evangelista bueno pues lo que estamos viendo al fondo es uno de los varios estacionamientos que están situados dentro del parque o del área de lo que es el centro mariano, el bérgamo precisamente fundado por los padres marianos y como podemos ver encontramos varios edificios precisamente de apoyo a las diferentes actividades que aquí se llegan a realizar seguimos girando, seguimos girando y al fondo hacia nuestra derecha estamos viendo nuevamente otra parte de otro estacionamiento, un poquito más pequeño una de las varias esculturas o representaciones que tenemos en esta área y más a nuestra derecha nos encontramos con una de las capillas que tiene el centro mariano precisamente para realizar las diferentes actividades de carácter religioso seguimos girando, seguimos girando y precisamente vemos que en este momento pues la afluencia de público de peligroses que podamos encontrar es nula simplemente Loli y yo nos encontramos aquí y algunos cautos vehículos pues realizando ciertas actividades como comentaba yo en el interior del edificio pero veamos y admiremos la paz, la tranquilidad y sobre todo el esplendor tan verde, el color tan verde que tiene este parque bueno decirlo de alguna manera, no es precisamente un parque pero si los árboles y el pasto pues me dan a entender este tipo de situaciones es bonito venir al relajarse y estar en este lugar conocido como el Bergamo así que te lo hacemos ya solo bien m ap voy a y Gracias por ver el video. Muy bien, pues lo que estamos viendo en este momento es precisamente el edificio de la capilla, llamada la capilla Reina de los Apóstoles, en donde cada año se representa el Viacrucis aquí en la ciudad de Dayton. Bueno, pues retomando las cuestiones y las actividades a realizar dentro de este centro, una de ellas es precisamente que aquí se llevan a cabo retiros espirituales. Y bueno, independientemente de los retiros, pues es un lugar muy agradable en el cual las familias podemos venir a disfrutar, ya sea domingo o entre semana, cualquier día. Y naturalmente en horarios disponibles, pues de esta paz, de esta tranquilidad que realmente comentaba y lo he dicho, nos invita a reflexionar, a relajarnos y adquirir un poco de paz y tranquilidad en estos días. Bien, pues vemos que realmente la impresión visual es muy agradable, definitivamente. Y si ustedes lo pueden apreciar, realmente los contrastes en lo que es el asfalto con la vegetación, los diferentes tipos de árboles que encontramos, unas noves hacen que este ambiente sea totalmente agradable, inclusive quizá podamos apreciar las diferentes tonalidades que cada uno de los árboles representan. Por ejemplo, estoy viendo aquí al frente y si no me equivoco es lo que nosotros conocemos, espero no equivocarme y si uno de ustedes me dirán, es un mesquite y de fondo, otra al fondo tenemos una serie de pinos. Bien, nuevamente hemos comentado y reiteramos lo mismo, los diferentes edificios que vemos al fondo, pues es donde se llevan a cabo diferentes actividades de apoyo al centro mariano. Efectivamente, centros administrativos, centros de apoyo, informativos, la capilla que estamos viendo al fondo, la capilla de la reina de los apóstoles, reitero, es aquí donde se celebra, pues, el Viacrucis cada año. Bueno, pues, en este momento nos encontramos precisamente en la entrada de la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, que se encuentra precisamente aquí dentro del área del Bérgamo. Ok, bueno, vamos a pasar al interior y vamos a poder mostrarles todo lo que encontramos en su interior. Ok. 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 Bien, pues como les comentamos, nos encontramos en el Bérgamo, en lo que es la Gruta de la Virgen de Lourdes. Es la gruta donde se apareció la Virgen, naturalmente no es la original, por supuesto es una representación, pero es algo simbólico y representativo que tenemos aquí en la ciudad de Dayton. Muy bien, como podemos apreciar es una representación de lo que es la gruta, y la Virgen de Lourdes, allá en lo alto. Bien, 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 bueno, vamos a acercarnos, vamos a afilar un poquito el entorno, y como vemos, como vemos realmente, pues si hay unas bancas para las personas que gustan venir a orar aquí, a relajarse, pues en un momento dado, a estar en paz, en paz y tranquilidad, en un momento de relajación. Así es, bueno, aquí vemos, aquí vemos una imagen, naturalmente de una persona que está adorando, una niña en este caso, que está adorando a la Virgen de Lourdes. Y bueno, generalmente en este espacio, que es un pequeño estanque, hay peces, unos pececitos que naturalmente ahorita por la vegetación no los podemos apreciar. Pero aquí bien, 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 apreciamos como está cayendo el agua, saliendo el agua de la gruta. Y ahí en lo alto, lo que encontramos, y lo que es en esencia, pues, la Virgen de Lourdes en la gruta. Especialmente por eso este lugar se llama, la gruta de la Virgen de Lourdes. Naturalmente, que su aparición fue en Francia. Realmente se siente una paz interna. Es un lugar muy bonito. A Lourdes y a mí, pues, nos encanta, nos fascina. En cuanto hay oportunidad, venimos, hacemos un recorrido por todo el Bérgamo y, pues, sí, nos cargamos de energía y de paz y de tranquilidad. Así es. Como vemos, también aquí hay personas que pueden acercarse un poco más, de manera más directa, hacia la gruta y hacia la imagen de la Virgen. Bueno, pues, desde este punto pueden orar. Bien, bien, bien. Entonces, vamos aquí, haciendo un pequeño recorrido, naturalmente. Vamos a alejarnos un poco. Para tener una perspectiva mucho mayor. Mucho mayor de lo que es la gruta en su totalidad. Bien, qué bonita imagen. Qué bonita imagen, la verdad. Espero que a ustedes también les agrade. Y eso es un parte de las experiencias y vivencias que estamos teniendo aquí en Dayton. Esta área es un pequeño montecito aquí en el área de Bérgamo. Y, pues, sí, es el lugar más alto que tiene esta zona. Este pequeño monte, precisamente, fue elegido, pues, bajo esas circunstancias para construir de manera, pues, quizá artificial. Así lo pienso. Bien, pues, lo que es la gruta de la Virgen de los Bordes. Bien, pues, como les comentaba, la gruta, precisamente, es un lugar de oración. Es un lugar sagrado en este espacio. Y una de las recomendaciones que nos hacen es, precisamente, en no hablar en voz alta y tener respeto hacia las damas personas. En este caso, bueno, o en este momento, estoy hablando así un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque, pues, nos encontramos a solas. Rolly y yo. No hay nadie más. Pero de haber personas, estuviera yo teniendo que guardar silencio y respetar naturalmente el momento de oración que cada una de ellas estuviera. Y para estar en contacto con la Virgen, naturalmente. Bien, pues, ¿qué más puedo comentarles en este momento? Pues, si se ustedes dan cuenta y lo he comentado ya hace rato, pues, tenemos unos oratorios que, precisamente, es para eso, para tener el contacto con la Virgen, de estar en contacto más cercano con la Virgen. Bien, y, naturalmente, aquí alrededor tenemos unas banquitas para poder sentarnos y, de manera, pues, con un poquito más de sombra, no tan expuestos al sol, pues, tener un momento de oración, de oración, de relajación, de reflexión. Y, bueno, pues, ¿qué más podemos pedir? Bien, pues, realmente a mí me fascina y me gusta cómo está construida la gruta. La gruta, naturalmente es una gruta artificial, pero me impacta la manera como fueron colocando cada una de las rocas, que parece y me da la impresión de que fueran, fueran colocadas, no de manera, pues, por el hombre, por la manera humana, sino que fueran puestas ahí por la naturaleza. Bien, pues, creo que con esta imagen, no dice mucho más que mil palabras. Y, bueno, pues, vamos a seguir, a seguir en contacto, en contacto con la Virgen. Y, bueno, pues, vamos a seguir. Gracias por ver el video. Bueno, pues en este momento me encuentro a un costado de lo que es la Gruta de la Virgen de Lourdes. Y bueno, vamos a poder apreciar algunos relieves de lo que fue la Crucifixion de Cristo. Ok, continuamos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué bonito? Encontrarnos con nosotros. con esta tranquilidad. diferentes tonalidad. que tenemos en el video. y en el video. bueno, y en el video. 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 por favor, por favor, por favor. y en el video. y en el video. y en el video. y en el video. y en el video.